¡Hey! ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo video y les vengo a enseñar cómo conseguir dos logros que uno no es tan complicado para el otro sí es supremamente complicado y me arranqué los pelos cuando quería tratar de conseguirlo porque es bastante, bastante duro de conseguir. ¿Por qué? Porque toca que no nos peguen ni una sola vez en avalancha de jefes que básicamente es yendo contra muchos de los jefes, muchos también muy complicados como sería por ejemplo el Miko ese de la Askerusa Máscara, como sería el Gusano de Lava, como sería el OVNI es que son bastante complicados ya, normal, ahora ni siquiera nos podemos dejar tocar entonces pues listo, ya sabiendo esto vamos allá. tenemos que llevar ¿Qué? El Berserker con su segunda habilidad, estilo libre que divide los proyectiles en balas más pequeñas esto nos va a ayudar demasiado, esto va a hacer que vayamos a hacerles muchísimo daño a todos los jefes importantísimo requisito primordial todos los pasos que les voy a enseñar ¿Por qué? Porque la idea de esto es que ustedes se lo pasen de una manera muy sencilla entonces tienen que llevar Berserker, segunda habilidad, si no lo tienen, si no tienen la habilidad tampoco pueden llevar simplemente pues con lo del cupón de prueba no pasa absolutamente nada, en mi caso yo no tengo la habilidad pero pues bueno segundo, vamos a hacer lo que son dos armas primero, estrella ninja eléctrica, se consiguen en unos planos, esos planos simplemente los encuentran jugando si no los tienen, no se preocupen y guarden pues el video y cuando los consigan pueden venir, pueden ver bien como es como el paso a paso de como se consiguen estos logros entonces pues bueno, vamos también con lo que es el escudo es importantísimo que nos hagamos estas dos armas ¿Por qué? Pues porque resulta que no nos podemos dejar tocar por balas entonces básicamente el escudo lo que hace es protegernos de todas las balas y solamente balas entonces pues es algo muy importante lo que son terremotos, lo que son daño de colisión, lo que son golpes físicos nos harían daño entonces aquí entra la segunda parte importantísima nos vamos a llevar seis bufos esto es lo más sencillo que pueden que pueden como llevar ¿y por qué digo lo más sencillo? básicamente porque vamos a primordizar no, ¿cómo se dice? se me olvidó vamos a priorizar así se dice vamos a priorizar lo que es protección contra el fuego vamos a priorizar daño de colisión y daño de trampas y daño de envenenamiento si no pueden llevar estas por digamos que no tengan las parcelas compradas no pasa nada simplemente con que lleven estas tres ya van muy bien ahora si tienen parcelas compradas llévense estas otras que pues o incluso las otras más de acá pero pues simplemente me voy a llevar estas de acá que son violeta apetacolor que me da dos bufos de habilidad y el árbol binario que me da lo que es un espacio de ¿qué? no, un espacio no lo que me da es la capacidad de que las balas de escopeta se tiren más balas básicamente y esto a las estrellas ninja las afecta entonces a la habilidad también la afecta ahora ¿qué vamos a hacer? venimos acá en avalanche de jefes pero antes pues les voy a mostrar lo que es el logro lo que dice como tal venimos acá los logros de maestro y como pueden ver practicante de la evasión derrota un jefe sin perder vida o armadura en avalancha de jefes y maestro de la evasión que este es el complicado dice derrota a todos los jefes sin perder vida o armadura en el modo avalancha de jefes como ya les dije este es el complicado este es por ahí que tenemos que estar muy pendientes para que no lo perdamos para que si nos lo cuente entonces primero tienen que estar supremamente pendientes de lo que es la armadura de la vida no porque pues si le quitan vidas si les quitan vidas es más que obvio que ya perdieron pero pues bueno tienen que estar pendientes de lo que es principalmente la armadura que pues no sale como ningún tipo de animación así de que oh has perdido armadura y hay veces que a mi me pasó como tres veces que me quitaban vida de la armadura y ni siquiera me daba cuenta entonces pues F don inútil ni siquiera estaba atacando vida entonces listo aquí como pueden ver lo que son las estrellas ninja son supremamente buenas para hacer lo que es daño es brutal la cantidad de daño que hacemos y lo del árbol binario es que simplemente multiplica el daño tan brutal que podemos hacer ahora que les voy a recomendar primero buffos que les ayuden a lo que es hacer daño crítico de una ¿cuál? el de la mira el de la mira hace que ustedes aumenten el daño crítico y aumenten la precisión básicamente es algo que les viene muy bien ahora ¿qué más les recomiendo? antes de la sala obviamente equipense el escudo se lo quitan cambian de arma y ahí sí no tienen habilidades todavía sino apenas ya cambian aquí a lo que es el jefe y como pueden ver acá importante ahí recibí daño esto ¿en qué me beneficia? esto pues a mí a mí me beneficia no ustedes esto es algo que me beneficia a mí para enseñarles un pequeño tip que es que si ustedes reciben daño no den por perdida la partida sino que pueden simplemente salirse acá y volver a entrar a la partida cargarla de nuevo y eso es básicamente como si no hubiera pasado nada eso es básicamente como ningún buff me sirve de eso pero pues X eso es básicamente como si hubieran cambiado de nivel no se les cuenta la vida perdida no se les cuenta los buffos obtenidos no se les cuenta Dios mío yo soy muy de buenas no se les cuenta absolutamente nada incluso les pueden salir buffos mucho mejores que en lo anterior o les puede salir algo mucho peor entonces ya saben escudo estrellas y sale en este caso el macaco pero apenas podamos activamos lo que es habilidad y no le he hecho nada de daño pero me da me da mucho miedo enfrentar a este jefe porque es supremamente random el tipo de ataque que va a hacer es supremamente random lo que va a hacer y no se puede esperar nada no es que en este momentico va a tirar tal cosa no es completamente aleatorio entonces pues ese es el peligro con él entonces pues listo estos serían ya todos los tips todos los consejos para pasarnos avalancha de jefes sin que nos quiten ni un solo punto de vida entonces pues listo ya aquí me pasaré lo que es el modo de juego sin pues sin hablar tanta basura sin decir absolutamente nada más y solamente pues eso sería ya todo entonces vamos allá un saludo Gracias por ver el video. 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 Lo que dice el escudo, mantenerlo activo, no estar, pues, lo mismo, cerca de los jefes por lo de los daños de colisión, explosiones, etc. Pero, pues, yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes se lo pueden conseguir y listo. Esto ya sería absolutamente todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún nuevo video. Si no están suscritos ya, si están suscritos, son unas máquinas. Y, pues, listo. Esto ya sería todo. Chao, chao.